Pues dibujabas en la escuela dibujos de niño y empezabas a saber qué eran los colores y empezabas a ver la variedad de las luces en los plumones y ya desde ahí ya te empezabas a volar la cabeza y dices, bueno, ¿con qué puedo hacer con esto? Se volvió un vicio, un vicio desde muy chico y lo padre es que la escuela misma o en mi casa me lo inculcaban, entonces eso pues lo lo agradeceré siempre, que me dejaron fomentar eso desde muy chico. Yo trato de mantenerme lo más puro que puedo en el sentido de hacer lo que entiendo que puede ser la pintura desde un punto de vista de todo lo que viene desde atrás, de la historia de la pintura, porque sí tiene una secuencia, digamos, y una herencia también, pero también sé que hay una libertad de repente de un rompimiento muy grandes en el arte y eso también me encanta y que hay nuevos mensajes que decir en estos momentos donde está la tecnología, la civilización a todo lo que da. Yo trato de entrarle por el naturalismo, de cómo funcionan las cosas por naturaleza. Pues el proyecto de los caballos es algo que totalmente involuntario, empecé a ver que me quedaban bien y eso me gustó y también un coqueteo como lo que yo haría en una pared grande como un lugar. Gracias. Gracias.